Hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos jugando este juego, ya me olvido el nombre pero yo sé que ustedes lo conocen Y adivinen que, ahorramos nuestro gorrito y nos compramos un local, así que vamos a ver, ya hemos vendido algo Se me había dicho, se me había olvidado haberles dicho Pero si, ya tenemos algo aquí, ya tenemos, apenas, apenas, vamos empezando apenas, discúlpeme, discúlpeme Estamos esperando un paquete que nos llegue para poder llenar la mercancía porque se nos está acabando y entonces eso no es bueno Por aquí ven ya tenemos los precios de estos, esta nada más queda una, me la voy a chingar Vamos a ver banda, vamos a abrir para que se acaben de una vez los productos porque si no nunca se va a acabar esta mierda Venga, 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 pásale, pásale, pásale por acá, por acá, fresco, fresco, ya se nos está acabando, ya se nos está acabando, eh Remate, eh, hoy estamos de remate, ofertón Viernes de ofertón Eso nunca se da, pásale don Buenas, 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 buenas noches, buenas, no, no, buenos días, perdónenme Que me encontró todo lo que buscaba, sí Ok, ok, ahorita le cobramos, ¿cómo es que no? A ver Pásale por acá, pipi, todo Ok, ok, todo lo que llevara A la madre, eh ¿Cuánto le tengo que dar? Cambio de 10 Ah, su puta madre Con 10 centavos le vamos a dar 50 Y 20 y 20, ahí está Vaya sedón Buenas No mames, tacaño este No, 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 nada, 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 usted Tranquilo, tranquilo Eh, ahí está Listo, lárguese Bueno, acaba de ir al gym, ¿verdad? Así se ve, está más fuerte, está fuerte ¿Cuándo cambio? Nada, váyase Buenas noches, buenas noches Dos a su madre, eh Va a pistear con todo hoy No, hombre, a ver cuánto de cambios le vamos a dar 10, 10 10 Tomame, no, 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 no Le voy a regalar dinero ¿Cómo así, cómo así, no? Así 18 y 3 y 3 Ah, no, estas son monedas Ah, su madre Señor No tiene cambio, señor Ah, bueno, ahí está, le regalo eso Ay, mientras vamos a estar Ahorita que nadie nos chingue Porque estamos en nuestra hora de descanso Vamos a chingarnos un refresco Está fuerte, está fuerte ¿Qué está haciendo de noche? Creo que ya nos acabó el producto Por eso ya no vienen Vamos a ver Ah, su puta madre Se lo acabaron Bueno No nos ha llegado la merca Y ahora, ¿qué hacemos, banda? ¿Qué hacemos? No ha llegado merca No hay nada Apenas vamos iniciando Y ya la tienda está en decadencia No puede ser La gente acaba No, acaba de llegar la caja Apenas en la noche No, hombre Ya en la noche Ya pa' que Ya la gente ya se fue No, qué mal servicio Para la otra No encargo ahí Pero vamos a abrirla Ya que Con minas Ah, que está de noche No, pues nos saltamos el día ¿Cuál es el pedo? Buenos días, buenos días Ya Vaneció, vaneció Vamos a colocar Ah, pochinga Tomar Entonces No puedo, ¿qué? No sé, man No sé Pues vamos a tirarlos A la chingada Pa' allá Fuchi Listo, listo Uy, nos acaba de llegar Un paquete Nos acaba de llegar Un paquete Vamos a ver Vamos a abrirlo Vámonos, vámonos Vámonos, chamo Vamos a ver Que nos llegó Y nos llegó No sé que nos llegó Pero algo nos llegó Sobre, sobre Ahí Tirar la caja Pa' allá Fuchi Vamos a ponerle precio ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto está? Precio del mercado Ey, ey, doña Ey ¿Qué le pasa? ¿Cómo así? Aguántanmela Aguantanmela Y ahora usted Pues está abierto Está abierto No, mami La cagamos Chamo, está abierto Mami, está cerrado Don, regresa Esa es de su casa Al rato Hombre Ah, su puta madre Mando Ahora sí Abrimos de nuevo Ahora sí Ya vengase Ahora sí Ya, ahora sí Ya puede pasar No queda su madre Ahorita se pusieron De mamonas Aquellos, ¿no? Lo saqué De la tienda No, tengo Ah, no, perdón No, perdón Eso Ey, ey ¿Dónde va? Pásale, pásale, pásale Buenas, buenas tardes Buenas tardes Buenos días Hola, doña pelo ¿Cómo anda? Nada más eso Ok, no se preocupe Hoy andamos de vara Listo, doña Váyase contenta Buenas noches Buenas noches, dije Bueno Cero pesos Órale, váyase Ah, don huevo ¿Cómo anda, don huevo? Con tarjeta Anda, millonario Don huevo, eh ¿Ya le pagó, o qué? Ah, pero igual Ahorita se lo va a quitar Su mujer Ahí está, ahí está Buenas noches Buenas noches ¿Cómo anda su madre? Está muy moreno usted Buenas noches, don huevo 2 ¿Cómo anda? Ah, sí, claro que sí Claro que sí A ver, vamos a darle 2 baros Ah, no mames Le di 10 ¿Son? ¿Cuánto es? 2 dólares Con 43 centavos ¿Qué? Así Sumare, estoy muy lento Disculpe, me da un huevo Apenas voy empezando Buenas noches Buenas noches Váyase feliz Buenas noches Buenas noches Doña Teresa de las Teresas Buenas ¿Cómo la ha ido? Ya vi que la dejó el esposo, eh No, está cabrón la cosa Ah, está doña Váyase contenta Vamos a ver A ver, anda Ah, su madre Ya me dio sueño Hoy trabajamos mucho, eh Hoy trabajamos mucho No, pues se acabó la mercancía Todo, todo feliz Yo me voy contento A mi casa Vamos a tener que cerrar Porque ya es de noche Y ahorita Me da miedito Que me entren a robar No, hombre Y voy empezando Apenas No, imagínate Me roban, no Pero bueno, gente Poco a poco Mira, ahí van esas cajas Esas cajas No me sirvieron en nada Vamos a cerrar las puertas Fanda Así Y pues nada, gente Espero que te haya gustado Este video Si es así Deja tu buen like Suscríbete a este canal Para que yo te siga Tuviendo más videos Sobre este juego Y nos acaba de llegar Una caja Así que Nos vemos Let's go